¡Suscríbete al canal! ¿Por qué le podría regalarle a alguna empresa o distribuidora, cualquier wea? Y pensé en Anime Onegai. Así es, pensé en Anime Onegai porque hace mucho tiempo atrás estuvimos hablando en directo sobre esta plataforma de anime que se llama, obviamente, Anime Onegai. Que traen anime a Latinoamérica con doblaje y subtitulaje. Se están esforzando mucho los chicos de Anime Onegai. Y han hecho un excelente trabajo de tener diversidad en esta plataforma. Eso sí, tienen algunas controversias, que lo vamos a hablar en este clip, sobre algunas producciones que ellos han hecho, especialmente con el contenido H. Pero bueno, primero de todo, como lo vuelvo a decir, voy a volver a elogiar a Anime Onegai porque les quiero contar algo que pasó en el pasado. Yo cuando era adolescente, tenía entre unos 13, 14, 15, 16 años atrás. El anime, aunque sigue siendo popular, en Chile siempre ha sido muy popular el anime, muy popular. Lo daban en la tele, siempre es apoyado. Pero hubo un momento que el anime dejó de ser popular o eso pensaban las grandes empresas. No empezaban a invertir sobre el contenido de anime. Por ejemplo, ¿a qué me refiero esto? Si los que vivimos en el 2006 hasta el 2011, 2012, recordamos que hubo un momento donde el anime no llegaba a anime con doblaje a Latinoamérica. Todos nosotros lo teníamos que consumir subtitulado. Yo me acuerdo que en los 90 y principios de los 2000, el anime era bastante. Dragon Ball, Samurai X, Runori Ken, Shin... Tuvimos muchísimo. Pero a finales del 2010 hubo una especie de declive. Esto por miles de razones, porque la cultura otaku cada vez, en su momento, era muy chica. Los otaku éramos como una minoría. Ser un otaku era de nicho. Si era yo un otaku en el año 2006 o 2007, bueno, obviamente Death Note y los animes que se estrenaban. Pero para la gran persona random, no, era muy mal visto ser otaku. Yo también, consumir videojuegos, era así como... Más o menos erís como un grupito. Ahora ya no pasa. En 2022, los otakus es algo muy normal y totalmente normi en este asunto. Ya consumen anime. Y esto me lo ha demostrado porque he conocido chicas y chicos también que ven anime del montón. Ven hace poco una chica que yo conocí que no tiene ni pinta de ser un otaku. No cachas de anime. Si tú le preguntáis sobre yo-yo, veía que hay como... ¿Qué es eso? ¿Un yo-yo el juego? El juego ese que se juega acá en Chile. Cuando arribaron a Plymouth Rock, los recibieron los indios Wampanda. ¿Y los indios tenían yo-yos? No, no tenían yo-yos. Se empezó a ver Spay for Family. Se empezó a ver Hunter x Hunter. Se empezó a ver Jujutsu Kaisen. Y ahí te das cuenta, ahora casi todos están consumiendo. Mi barbero, yo tengo un barbero que voy una vez al año. Saludos a mi barbero. Que también es un tipo que tiene unos 45, 47 años. No sé, por lo que he hablado tanto con él. Tampoco consume tanto anime. Pero lo sorprendente es que últimamente empecé a hablar con él. Por tendencia, empezó a consumir anime. ¿Y o yo-yos? Se acabó. Estoy harta de estar hablando de yo-yos. Desde hoy no acepto resúmenes de libros, tareas de ciencias. Ni nada que se trate sobre yo-yos o temas relacionados con yo-yos. ¿Hay alguien que no haya entendido? Y empezó a leerse Jason Man. Se compraste unos mangas. Me los mostró ahí muy felizmente mi barbero. Entonces, el anime actualmente es mucho más consumido por la gran mayoría. Porque claro, el anime se está destacando mucho más para todos los normies. Pero hay un cambio, creo yo. El anime se está volviendo más popular que las mismas series norteamericanas. Yo les pregunto. ¿Han visto alguna serie nueva norteamericana que sea interesante? Yo creo que la última serie que vi y que me gustó fue The Voice. Y eso fue hace cinco años atrás. Y se me había olvidado. Grande Peacemaker. Peacemaker, lo más grande. Bien, niños. Creo que el señor Peacemaker debe irse. Qué gran muestra, ¿no? Gracias a D.Va por traer a tu tío Peacemaker. ¡Excelente! Las series gringas últimamente han perdido mucho la calidad porque ha habido una escasa creatividad. Y últimamente, casi la gran mayoría de las series te ponen propaganda política. Y bueno, esas cosas han bajado un poco la calidad de muchos de los nuevos shows que están sacando. Entonces ahí el anime empezó a ganar mucho más importancia actualmente por el apoyo de dos compañías que yo de verdad le debería agradecer a estas dos compañías. El primero es Crunchyroll, que es el del 2012, que nos trae anime subtitulado. Eso de verdad es algo de manera legal impresionante. El otro es Anime Onegai, que se están esforzando de traer contenido de anime. Voy a analizar su plataforma, la plataforma de anime Onegai. Como destaco mucho que tengan contenido de anime, tienen un contenido variado. Muchos animes bastante interesantes como Hitabomb Reborn. Tienen también por ahí la aventura de Dai. O Fly, como lo llamamos nosotros en los años 90. Y mucho contenido de anime del 2000, 2004, Full Mom. Que esa weá es demasiado boomer. Y siento que anime Onegai tiene mucho contenido que yo muy pocas veces pensé que llegaría en español latino. Pero no todo lo que tiene anime Onegai es tan bueno, creo yo. Y hay unos animes que yo digo, ¿para qué trajeron esta weá, weón? Por ejemplo, trajeron un anime de unas chicas que son tetonas. La ocultora se me olvidó. Buenas cabros, aquí les habla la VTuber con pene postproducción. Moment. El anime a que me refiero se llama Aiken. Y, oh, conchetumare, miren esta weá, weón. ¡Oh, Dios mío! Y tienen unas grandes tetas y, weón, yo me pregunto, ¿para qué trajeron esa weá, weón? Esa weá es de nicho, eso. Bueno, bueno, se agradece, ¿cachai? Y obviamente el contenido más polémico que tiene anime Onegai. El hentai. Y aquí me voy a poner a hablar un poco más serio. ¿Qué opino yo del hentai en español latino? Me parece muy cringe. De verdad, yo... ¡Ay, Dios mío! Va a sonar muy raro. Posiblemente no me crean. Van a pensar que soy muy hipócrita. Pero a mí no me puede gustar cuando traducen porno. O cuando traducen el hentai o las producciones eróticas. No me gusta cuando son traducidas. Por hartas razones. Porque, primero de todo, el hentai es raro escucharlo en inglés, weón. No sé si ustedes han visto el hentai con doblaje en inglés. De verdad es una weá muy bizarra, weón. Resist. I just want to fuck you, all right? Let's get to it. Huh? What's up, dude? Las actuaciones son paupérrimas, weón. Son paupérrimas, y peor aún que tú ves algo animado, y escucharlos con los actores gimiendo. Es horrible, incluso muchos actores se arrepienten de hacer ese tipo de contenido. Cuando hablamos de manera profesional, trabajar en la industria de la pornografía está muy mal visto. Actualmente en el mercado occidente, normalmente la mayoría de los actores se cambian el nombre, igual que los directores y los productores. En Japón es lo mismo, seiyus, muy famosos, se cambian el nombre para que la gente no los acose o se bullen de su trabajo. A mí me sorprende que anime novai sean como abiertos a doblar este tipo de contenido, y me parece muy arriesgado y basado al mismo tiempo. Pero no... no significa que si hacen esto está bien. Me parece que los animes actuales son... los hentai que doblan en español latino son bastante meh. Especialmente Overflow. Saben que doblar un hentai en español latino a veces te produce cringe y también te perturba porque si tú escuchas y... ¡Oh, hermanito! ¡Vamos a acostarnos! ¡Oh, hermanito! ¡Saquémonos las ropas! ¡Hermanito! ¡Estoy excitado! ¡Follemos! ¡No, hermano! ¡Me duele, hermano! ¡Oh, con Chetumare! Y tú decís como... ¡Qué hueá, culiado! Es un fetiche que tienen los japoneses de siempre tener como a tu hermanita chica o a tu hermanito chico en una situación así. Me parece asqueroso, pero me parece como muy... ¡Oh, con Chetumare! Como me produce mucha turbidies escuchar el hentai. Me pregunto, anime onegai, ¿para qué hacen eso? ¿Quieren que la mayoría de la gente consuma su producto? Así como... ¡Oh! Anime onegai tiene hentai doblado en español latino. Voy a consumir inmediatamente. ¡Mi billetera, por favor, cariño! Es algo importante. No, hueón. La mayoría de la gente que consume hentai no paga. ¡No, no paga, hueón! El hentai, la mayoría de la gente lo ve en páginas como Xvideos o Hentai Heaven. Nadie consumirá hentai pagando. Entonces, anime onegai debe entender que si quieren seguir apostando con un contenido diferente, no deberían seguir trabajando con esto. ¡Sí! Lo deberían traer, yo creo que sí. Subtitulado creo que estaría mejor. Pero no creo que debería ser como la mente de estos locos pensando que si trae el hentai, la gente consumiría sus productos. Y lo vuelvo a decir, la gente que consume ese contenido no le interesa, no le interesa verlo en latino, no le interesa pagarlo, lo veis gratuito. En Xvideos tú buscás eso y era. Y también piensen que la mayoría de la gente que consume hentai no le importa nada. No le importa ni la historia, ni el doblaje. Solo quieren ver el momento acto sexual. Entonces, siento yo que están malgastando su dinero y además están malgastando el trabajo de actores profesionales en doblar algo que, seamos sinceros, nadie lo va a consumir porque es latino. Ahí está mi primera idea. Alejarse un poco del hentai y traer un contenido bastante diferente. Mira, yo le digo anime onegai. Si tienen últimamente una muy buena relación con las distribuidoras japonesas, como por ejemplo con Toy Animation, con TMS, con Mapa, por ejemplo. ¿Qué es lo que haría yo? Lo mismo que hizo en su mejor momento Yonu, la empresa Yonu de España, SelectaVision. Buscaría animes interesantes para distribuir. Por ejemplo, España en los años 90 se destacó muchísimo de traer animes muy poco conocidos. Por ejemplo, el anime como Uros Tudogi, como Poliscop, como Buberber Crisis. Todos esos animes que les menciono yo son animes para adultos, si tiene contenido sexual, pero también tiene contenido de adultos, violencia, sexo. Yo creo que en anime onegai debería apostar eso, contenido para adultos que no sea solo sexual. En, por ejemplo, el catálogo del anime de los 80 puedes encontrar grandes cantidades. Por ejemplo, escuchen anime onegai. Yo de verdad me sorprendería mucho que ustedes se consigan la licencia de Bao, de Visitor. La gran primera obra de Hirohiko Araki, una obra bastante interesante. Y que yo hice un video hace dos años atrás y he tenido muchas buenas visitas. He tenido mi video de Bao, llegó a tener 15.000 visitas. Y sí, mucha gente le interesa esa obra. Sería interesante que ustedes traigan Bao. También anime clásico, muy poco conocido. Como por ejemplo, que se traiga en Wicked City, un anime también ochentero. Muy bueno, creo yo. Podrían llamar mucho la atención con esa serie. Ahora, el anime más actual. ¿Es difícil traerse anime más actual? Por ejemplo, si les interesa mucho el contenido porno, podrían traerse Ichizuku Reviews. El anime más funado del siglo, del 2019. Un anime tan funado que ni siquiera Crunchyroll y Fumination quiso traerlo. Porque la temática de eso fue bastante polémica. Pero si me preguntan a mí, no me parece nada polémico. Me parece muy basado en un anime donde van con cariñosas. Yo sé que últimamente todo el contenido anime actual, nuevo, lo tiene Crunchyroll. Y yo sé que para Anime Onegai igual les debe complicar un poco cómo llamamos la atención para nuestra plataforma. Todo el anime nuevo se lo lleva a Crunchyroll. Porque obviamente ahí es Crunchyroll actualmente la empresa de que se está quedando con la gran mayoría de anime. Pero fíjense, mi querido anime Onegai. Y me vuelvo a sumergir en el anime de los años 90 y 80. Tienen mucho contenido ahí que ustedes pueden explotar y vender. Por ejemplo, Hokuto no Ken. Ustedes podrían hablar con Toy Animation y conseguirse la serie de Hokuto. Creo que ustedes basadamente se pudieron conseguir el spin-off de Rao. Me parece maravilloso que se lo hayan podido conseguir. Pero ¿por qué no puedan conseguirse la gran obra de Tetsuo Hara y Bronson Hokuto no Ken? El anime de los 80 producido por Toe. Hablemos de un poco más interesante. Kinikuman, un anime que solamente es popular en Chile. Porque el anime de Kinikuman solo se estrenó en Chile y muy poca gente lo conoce. Podrían hacer ustedes el medio para traerlo para toda Latinoamérica. Podrían también traerse, por ejemplo, si hablamos, alguna serie de Gundam. Que puede llamar mucho más la atención. Obras actuales de internet. Por ejemplo, Asumanga Daioh. Yo de verdad, lo vuelvo a decir, últimamente el fandom de Asumanga Daioh ha crecido últimamente. Mucha más gente conoce Asumanga. Es uno de los mejores animes del año 2000. Podrían ustedes atraerlo, doblarlo en español latino. A mí me encantaría escuchar la voz de Osaka en latino. Y yo creo que aquí todos estaríamos muy felices con ese tipo de contenido. En vez de hentai, traer Asumanga, traer Hokuto, Vago el visitador. Disculpen, tengo que detener este extracto. Porque antes de continuar con este hermoso video. Tengo que agradecer a todas las personas que me ayudan a estar acá haciendo stream. A todos los miembros de YouTube. De verdad, se los agradezco muchísimo. Todo el apoyo monetario que ustedes me dan. Todos los miembros y todos los super chat. Y también los super gracias. De verdad, los quiero mucho. Y obviamente, este clip es para ustedes. Y bueno, después de ese regaloneo, continuemos con el video. Y tenemos muchas cosas más. Tenemos soba. Ahora, tercera idea. Me fijé que ustedes tenían un canal de televisión. El canal Anime Onegai. Me parece muy buena idea que tengan un canal de televisión. Donde transmitan sus mejores contenidos. Para la gente que le guste la tele. Pero, me parece estupendo. Pero tengo una contra con eso. Miren. Yo creo que... Si ustedes quieren que la gente compre su suscripción. Y que yo y muchos de ustedes. Muchos de la gente que ve este video. Les interese tener una suscripción de Anime Onegai. Ustedes deberían tener ese canal como manera pública. Sí. Sé que es complicado. Sé que... ¿Cómo? Vamos a sacar eso de web pública. ¿Estáis locos? Se puede. Se puede. Piensen. Piensen en el modelo de Pluto TV. Pluto TV. Gana mucha plata con la publicidad. Con las ganancias. De la publicidad. En Pluto TV. En Pluto TV gana casi toda la plata en publicidad. Y yo creo que con ustedes podrían hacer lo mismo. Quedarse en un canal. Para que toda la gente lo pueda ver. Y ganar dinero. A consta de la publicidad. La publicidad que les dé Google. La publicidad que tengan con un convenio con ustedes. Y el contenido que muestren en ese canal. Convencer a la gente. Que lo vea en su plataforma streaming. Por ejemplo. Poner un capítulo de uno de los mejores animes. Que ustedes consiguen el mejor. Y engancharlo. Y por ejemplo. Oh este canal. Oh este. El capítulo 1. ¿Quieres ver todos los capítulos? Consume nuestra plataforma anime Onegai. Y yo se los juro. Eso me llamaría mucho la atención. Me ha pasado varias veces. Que cuando estoy en el Pluto TV. Y veo una serie. Digo wow. Se ve bastante buena. Y me veo todos los capítulos. El tiro de Maratón. Yo creo que ustedes deberían apostar con ese canal de televisión. Que si es una excelente idea. Y me parece. Yo creo que todas las compañías deberían tener su propio canal. Como vitrina. Para el contenido que ellos tienen. En sus plataformas streaming. Lo que hace actualmente la tele de paga. Con Disney. Con HBO. Que tienen sus canales. La gente. Dan sus series más conocidas. Algunos capítulos. Y la gente se convence. Y la gente se convence. Y contrata esos servicios. Y eso creo yo. Mis tres ideas son los que les dije. Menos apostar con el hentai. Traer más anime clásico. Anime de los 80. 90. 2000. Traerse ovas. Tener un canal online gratuito. Para que la gente conozca su contenido. Obviamente. También les recomiendo que distribuyan ese contenido. A canales de televisión. Y lo están haciendo muy bien. Con etc. Con Pluto TV. Ojalá que sigan expandiendo su contenido. Y que mucho más gente pueda consumir sus productos. Yo creo que si ustedes siguen de esta forma. Les va a ir bastante bien. Creo que últimamente el anime. Lo vuelvo a decir. Se está volviendo muy mainstream. Entonces. La mayoría de la gente. Va a consumir sus productos. También. Un datito extra. Si pucha. Si ustedes tienen ganas. También podrían. Hacer DVDs. Vender Blu-rays. Porque por ejemplo. En Estados Unidos. La empresa. Crunching. Roll and Fulmination. Vende series en DVD. En Blu-ray. A pedido por el público. Es lo mismo que hacen Selecta. Y también se agradecería. Que Anime Onegay. También haga algo así. Por ejemplo. Que saque sus series. Las venda en DVD. Y con contenido extra. Miking off. Con los adaptores de doblaje. Opening y ending. Sin los textos. Yo creo que eso sería. Bastante interesante. Obviamente. Háganlo de pocas unidades. Mucha gente. Del nicho. Se los va a estar comprando. A mí me interesaría. Comprarle algún DVD. Algún Blu-ray. De su contenido. Hacer eventos. Creo también. Podría ser interesante. Como sé que usted. Una empresa mexicana. Podrían hacerse algún evento. De Halloween. Arrendarse a algún lugar. Para que la gente. Los conozca un poco mejor. Y eso. De verdad. Y me siento muy contento. Ojalá que les vaya muy bien. Y vamos. Eso sí. Lo único que les pido. Por favor. No doblen más. Head type. One. Overflow. El latino. Me perturbó. Me perturbó. De buen. No está malo. Así. Los actores hicieron un buen trabajo. Pero no. 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 Mejor tengan los subtitulados. Mejor. No. El latino. Es muy. Algunos me van aquí. En la caja de comentarios. Enojadamente. ¿Cómo decía eso? Mi Tuberkamp. ¿Eh? Yo quiero escuchar. Sonidos sexuales. Con actores de voz. Quiero escuchar a mi actriz de doblaje favorito. Diciendo que se lo meta a su hermano. Eres. Un inconsciente conmigo. ¡Ah! Y yo te digo. Sí. Perdóname. Perdóname. Bro. Perdóname. Disfruta de ese contenido. Pero a mí no me gusta. Yo creo que a mucha gente tampoco le gusta. No sean como Pio no Taku weón. Oh Dios mío. Pio no Taku. Dios mío. Que weá se pesa culián. Haciendo doblaje. Haciendo covers de canciones de hentai. Que weá les pasa. Amame hermano por favor. Si no se lo muere por tanto se puede abrir. No se puede abrir. Uno de mis huesos tuve por amor. Me despido hasta acá. Espero. Espero que mis ideas les llevan para algo. Si no les sirve. Ah igual. Quédense ahí. Se las regalo. Guárdenla ahí. Achívenla. Eso. Los quiero mucho. Bye bye. Ay hermano me duele. No se muere. Las regalo. No se muere. 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 ¡Suscríbete al canal!